Hola a todos, qué placer saludarlos, los saludos desde San Luis. Estamos en el dique Potrero de los Funes. Aquí arrancamos la previa del partido entre Boqui y Racing este domingo en La Pedrera, a unos 70 kilómetros de San Luis Capital, en la ciudad de Villa Mercedes. Antes de meterme en eso y en el probable equipo, quiero contarte que OneFootball es la aplicación número uno que tiene el deporte a nivel mundial y ustedes pueden descargarla. Ya nos vamos metiendo en lo que será Qatar 2022, así que descarguenla para que no se pierdan nada. Mientras tanto, seguimos viviendo los días previos al duelo del domingo entre Boqui y Racing por otro juego de campeones. Va, Boca es el campeón, Racing es el campeón, pero se enfrentan igual. Así que descarguenla. Acá está revolucionada la provincia y los hinchas de Boca quieren estar presentes y ellos sin La Pedrera. Miren estos videos con el acampe. Recién este sábado a la mañana empiezan a vender las entradas, pero la gente ya está acampando desde ayer. Impresionante. Observen, tanto aquí en San Luis Capital como en Villa Mercedes, la vigilia de los hinchas de Boca que quieren alentar al conjunto de Uybarra. Buenas, buenas. Buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Acá el Bago Este. Bueno, ¿cómo anda la banda de Boca? ¿Desde qué hora están? De las 5 de la tarde. 5 de la tarde de ayer. Mañana la 10 de la mañana arranca. ¿Ustedes también van a pasar la noche acá? Bien, vamos a recorrer un poquito la gente de Boca que está acampando para sacar un ticket para la final del día de Boca. ¿Todo bien? ¿Cómo andan muchachos? ¿Todo bien? ¿Desde qué hora están? ¿Desde ayer? De ayer, de ayer, de ayer, de ayer, de ayer. ¿Ayer y se quedan todas las noches acá? No, no, mentira, mentira, mentira. Pará, pará, pará. Pará. ¿Cómo andan, cómo andan? Impresionante. Bueno, Boca lo genera en todos lados y mucho más aquí en San Luis. Último partido fue un amistoso 2018 en la Pedrera. Boca contra un combinado de San Luis. También jugó en la punta, recuerdo, pero hace mucho tiempo que no viene a disputar un duelo oficial, en este caso por un trofeo que está avalado por la AFA. Ibarra aprobó el equipo, ensayó con un 9, ayer contábamos sin un 9, hoy lo hizo con un 9, que fue Vázquez, porque Pipa Benetton no está al 100% y parece que no llega, y con tres mediocampistas. Entonces, el once inicial que se perfila para jugar este domingo contra Racing es Rossi por derecha, advíncula los centrales, Zambrano, Figal por izquierda, Fabra en la mitad de la cancha, Paul Fernández, Varela, Ramírez y arriba Briasco, Vázquez junto a Villa. Le dan hoy una sobrecarga muscular, por eso no trabajó a la par de sus compañeros, y Pipa Benetton no está al 100%, parece que finalmente no llega. El plantel viaja este sábado después de la práctica matutina. Entonces, este sábado les voy a contar cuál será el once de Boca para enfrentar a Racing. Nos metemos en el partido del domingo. Cuídense mucho, que tengamos una jornada. Y no se olviden, descarguen OneFootball. Gracias, Bicú, por grabarme. Productores de T-Sports, acá estamos en la terraza del resto bar del hotel, turismo, casino también, potrero de los Funes. Chau, chau. Cuídense. 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 Cuídense.